Continuamos con ustedes, voy a dar la bienvenida al señor Luis Durán, el presidente del partido Morado. Señor Durán, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Carlos. Como siempre es un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, porque ha sido un día complicado para el gobierno, para el Congreso, en realidad para todos los peruanos, porque toda esta crisis política se ve reflejada en el aumento de la pobreza. Así que creo que ya hay que decir un basta ya, un basta ya. Por menos, por menos, ojo, por menos, la presidenta Dina Boluarte debería ya al menos dar un paso al costado, al menos decir, voy a dar una transición, voy a adelantar elecciones, hacer algo. Pero ¿cuál es la posición del partido Morado en torno a esto, por favor? Mira, tú tienes razón en la idea inicial. Lo que está afectándonos a todos los peruanos es nuestra estabilidad económica ya, lo que ocurre, hay un problema, si tú sabrás, con la viabilidad económica del país. Y esto se refleja en varios elementos, ¿no? En primer lugar, como ya hemos sabido, la disminución del grado de inversión, ahora las cifras sobre la pobreza y la pobreza extrema que nos quisieron ocultar, y en tercer lugar, que es muy importante, es la cantidad de jóvenes y de adultos que están saliendo del país para no volver. Es una cantidad impresionante. ¿Por qué? Porque la gente ya no encuentra futuro a lo que está viendo. ¿Y qué es lo que estamos viendo, Carlos? Estamos viendo una cosa bien complicada. Una mezcla de dos antivalores muy profundos. En primer lugar, el tema de la corrupción. La corrupción es una de las cosas que se ha enquistado en el país. Y la novedad, como te lo hemos conversado varias veces, es que ahora hay mafias de la corrupción en el poder y en el gobierno. Pero luego hay otro tema. Es una variante a través de la unión entre el Congreso y la Presidenta para buscar lograr el control total de las instituciones en el Perú. Eso se llama dictadura. El comunicado del Partido Morado que emitimos hoy señala lo siguiente. Basta ya. Nunca más volvamos a poner ni dictadura ni corrupción en el Perú. Ahora, un dato más, Carlos. Fíjate, ¿qué ha pasado hoy día? Hoy día han ocurrido varios hechos importantes. En primer lugar, las cuestiones vinculadas a la situación del hermano de la Presidenta y la reacción de parte de ellos de la anulación del equipo que veía los temas en relación a los fiscales, pero en la policía, la famosa divia. Pero en el Congreso ha pasado dos cosas importantes, Carlos. La primera es la toma legal de la Junta Nacional de Justicia. Al aprobar una norma que establece que los suplentes suplentes pueden entrar a ser jurados como miembros de la Junta Nacional. Pero ha ocurrido otra cosa más compleja todavía. Se han allanado el camino para que haya un mayor control electoral en el Perú. Ha habido una reforma de las leyes electorales que ponen, mira, estos cinco temas, Carlos, muy importantes. Primero, desvinculan los actos de los dirigentes de los partidos a la propia situación del partido. Es decir, no pueden haber partidos hoy día que sean organizaciones criminales. Entonces, lamentablemente en el Perú, como te dije una vez, tenemos organizaciones criminales que se están volviendo partidos. Entonces, lo que les están haciendo es guardándolas. Es verdad, las mafias, amigos televidentes, señor Rurán, las mafias organizadas, los mineros informales, los narcotraficantes, los corruptos, ¿dónde lavan su dinero? Lo lavan justamente en los partidos políticos. ¿Acaso OMP no ha dictatado hace muchos años atrás y lo sigue haciendo aportantes fantasmas? ¿Cuántos millones de soles ingresan? ¿Y cuál es la consecuencia después que salen electos? ¿Y quién es el responsable? ¿Acaso no debe ser el partido político? ¿Acaso no deben ser los dirigentes? Pero claro, pues el Congreso, como tiene la sabiduría por el mango, se curó en salud, ya, ¿no? Pero te digo más cosas, Carlos. Segunda cosa que han aprobado hoy día. Han aprobado la posibilidad de que empresas privadas puedan contribuir pagando locales partidarios. O sea, han vuelto a establecer un vínculo económico entre empresas y los partidos políticos. Lo que habíamos dicho que era un gran desastre para el Perú. Porque la empresa tiene una función. Son los ciudadanos los que deben contribuir a los partidos políticos. Tercera cuestión. Para que lo entendamos, para que lo entendamos por partes. El empresario no va a meter su dinero por las puras. El empresario, si va a meter su dinero en una campaña, es porque va a meter 10 y va a sacar 1.000. Simple, ¿no? Y si vamos más allá, ¿cuántos delincuentes han formado empresas? O sea, también se puede ver por ahí, tal vez, ¿no? Estas organizaciones criminales participan en política. Exactamente. Tú has caído en el punto. Se permite que a través de las empresas se financien locales partidarios y se excluye a los partidos de responsabilidad penal y de responsabilidad ante la ley frente a la actuación de sus dirigentes. O sea, hecha perfectamente. Y además había una tercera regla. Los dirigentes, cualquier dirigente del partido puede tener una sentencia y puede seguir siendo dirigente del partido. Nosotros luchamos para que eso no fuera así. Pero esas tres cosas están construyendo esto. Pero mira la cuarta. Resulta que el Jurado Nacional de Elecciones ha empezado una inspección en este mes a todos los partidos sin movimientos en el Perú para verificar si están funcionando. Evidentemente, la mayoría de estos grupos, asociaciones que son partidos, son falsos partidos. Son covacha de un grupo de gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Han puesto una norma para hacer que la pérdida de la inscripción de un partido solo sea por el número de militantes o de afiliados, que son más de 25 mil. Y ya no la otra causal. ¿Cuál es la otra causal, Carlos? Es la causal de que tenían que tener más de 66 comités provinciales inscritos. ¿Te das cuenta? Lo que están queriendo es hacer sobrevivir a sus organizaciones. Y hay otras más, otras cosas. Por ejemplo, los actuales congresistas. Estos sinvergüenzas. Que tú sabes bien, todos los ciudadanos sabemos cómo está este Congreso, todo el dinero que se están llevando, los mochazuelos, en fin, ya no quiero seguir con eso. ¿Sabes qué les permiten? Expresamente. Que puedan postular en las elecciones regionales y locales. O sea, que tú vas a tener a mucha de esta gente, de estos partidos, los niños, etcétera, que ahora se van a las elecciones regionales o a las elecciones provinciales y locales. Eso, en mi opinión, es inadmisible. Inadmisible. Entonces, esas situaciones, el Congreso, creando un sistema normativo para desarticular todo y que dar un control, el Ejecutivo, en su alianza con el fujimorismo, sin saber por dónde ir, luchando contra aquellos que están buscando la verdad sobre los roles y otras cosas, y luego tú tienes, como tercer lugar muy importante, en mi opinión, Carlos, es la propia actitud de los líderes en este país. Todos están en silencio. Todo el mundo está queriendo hacer su partido y están buscando por todos lados sus fichajes. Entonces, nosotros hemos dicho, no, señores. Hay tres cosas que le pedimos a la ciudadanía. Primero, que volvamos a hacer práctica este grito ciudadano de que se vayan todos. Necesitamos volver a dar nuestra voz ciudadana frente a esta cuestión. Segundo, que eso se tiene que hacer en unidad. Y yo ahí quiero ser muy claro, Carlos. El Partido Morado cree en la unidad de las fuerzas democráticas. Lo vamos a tratar de buscar a toda costa porque ahí se juega el futuro de nuestros hijos. Y tenemos que hacer entender a los liderazgos. Y yo le pido a los ciudadanos que presionen a los distintos liderazgos de los partidos, que se dejen de tonterías, de estar pensando en sus asuntos propios, en sus cegos individuales, en sus búsquedas de su techo propio, de su partido propio, y se junten por una gran cruzada para el Perú. Pero acá tenemos en Trujillo Alianza para el Progreso, quien es el papá de Dino Boluarte. Ella es la mamá y ella es el papá de los liberteños. Como yo siempre he dicho, mejor nos quedamos huérfanos. Pero hoy día ha hecho el señor Acuña, que bueno, continúa ahí apoyando la disque de gobernabilidad, que está un poco preocupado por lo de su hermano Dino Boluarte, pero llegó el tiempo de las detenciones, mofándose y burlando y siendo sarcástico con lo que se está haciendo. Entonces tenemos un claro, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, que definitivamente está gobernando el país y tiene su cuota, su cuota de poder en el gobierno. Tiene mucha gente metida en varias instancias del Ejecutivo. Entonces, fíjate, Carlos, que eso es importante el dato. Alianza para el Progreso, por un lado. Podemos, Acción Popular, el Fujimorismo, Perú Libre y las otras izquierdas en el Congreso deben ser recordados por su incapacidad de pensar en el Perú primero. Yo, el llamado es al ciudadano a que se dé cuenta quiénes son los políticos que están traicionando el futuro de la gente y que con los políticos que están defendiendo ese futuro puedan unirse la sociedad civil y estos políticos para hacer un gran frente de defensa de las instituciones. Y decirle al país y a estos políticos, puede ser, nosotros queremos que se vayan todos, pero ¿sabes qué? Ellos tienen que saber que los estamos vigilando. Ellos creen que este es su chacra, como en los últimos años la presión extraparlamentaria no ha sido lo suficiente. Los ciudadanos están atemorizados, se están hartos de lo que está pasando en la política. Entonces, ellos creen que eso está su chacra. Por eso es importante volver a la identidad de los ciudadanos a decirles, amigos, nos están robando el país, nos están destruyendo como nación, están haciendo lo peor que ustedes puedan imaginarse que vamos a tener que arreglarlo por muchos años. Y mientras tanto, nuestros hijos están preparándose para irse fuera del Perú. Y los que no se pueden ir fuera del Perú están totalmente desilusionados con lo que vivimos en el país. Un futuro frustrado. Un futuro frustrado para muchos jóvenes. Tú lo has dicho, una sociedad frustrada en el futuro por culpa de estos políticos que están destruyendo esto bajo el silencio cómplice de muchos empresarios, como tú has dicho, de líderes, de políticos locales que están pensando en las elecciones regionales y locales y de intelectuales que se hacen de la vista gorda y aceptan todas estas cosas y de muchos medios de comunicación. Bueno, hay que remar contra esa corriente. Yo creo que nos asiste el sentido común del ciudadano. El ciudadano quiere a este país. Las personas comunes y corrientes, Carlos, creemos que el Estado debe apoyar nuestros emprendimientos. Y si no los apoya, por lo menos que no nos fastidien. Y los políticos están fastidiando nuestros emprendimientos, están fastidiando nuestro futuro. Ese es el gran problema. Perfecto. Y yo quiero ser claro, Carlos, el partido morado va a ir hasta las últimas en defender aquello que considera sagrado, que es la estabilidad política y jurídica y económica para la gente de pie. Eso es lo que nosotros vamos a defender. Y ahora, con más fuerza, en las regiones, con nuestros liderazgos, pequeños o grandes, buscando unirnos con otros, vamos a seguir en este intento, Carlos, y estoy seguro que esta vez vamos a poder enfrentar a esta ya casi dictadura y a esta ya casi mafia completa de corruptos y fracasados. Luis Verán, te agradezco muchísimo, finalmente, por estar esta noche con nosotros. Y como bien dices, hay que poner ya un punto final a todo esto. Nos estamos hundiendo como país. Lo de ayer ha sido gravísimo, ¿no? Y como también lo ha reiterado esta noche, todos nosotros tenemos que identificar quiénes son los partidos que están en este Congreso, qué partidos están y quiénes son sus líderes, y no olvidarnos. No olvidarnos quién es el líder, no olvidarnos su nombre, no olvidarnos su símbolo. Tenerlo muy claro. Ojo, y me dirijo esta vez a aquellas personas que están en ese nivel de pobreza, aquellas personas que han tenido empleo y ahora ya no lo tienen, aquellas personas que han tenido un subempleo, al menos que algo tenían que llevar a su casa y ahora están en el nivel de informalidad. Aquellas personas que ya no tienen que llevar a sus casas, mientras estos congresistas se aumentan el gasto de representación. Y ningún partido se opuso, ni Alianza para el Progreso, ni Fuerza Popular, ni Avanza País, ni Perú Libre, ni ninguna izquierda, nadie. Eso, señores, no hay que olvidarnos. Nuestro voto vale demasiado, vale mucho para no sufrir lo que ahora muchísimo de nosotros estamos sufriendo cada día. Lucho Durán, te agradezco muchísimo. Yo te diría que en Trujillo, en la libertad, nunca se olviden que César Acuña es parte de esto. Nunca se olviden que está sosteniendo a Dina Boluarte. Nunca se olviden que se burla, que se burla de la gente común y corriente apoyando a los corruptos. Nunca se olviden. Yo les dejo ese mensaje. Muchas gracias, Carlos. Un enorme abrazo para ti y para todos los ciudadanos y ciudadanas que no pierdan la esperanza. Este país se puede arreglar, pero necesitamos estar unidos para salvarlo. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Lucho Durán estuvo con nosotros, presidente del Partido Morado, haciendo también este análisis de una situación difícil que ya tiene que merecer, y siempre lo repito todas las noches ya, una reacción. Un abrazo a la distancia.